Bienvenidos, ya estamos en la pantalla de Canal 5 Televisión. Muchas gracias por acompañarnos. Empezamos tradiciones, este camino por la senda de nuestra música, el amor por nuestra tierra, las canciones y obviamente también hoy contando un poco el paisaje a través de nuevos sonidos. Bienvenidos a compartir este domingo aquí en Tradiciones, este espacio de chamamé y de música de nuestra tierra. Bueno, buen día. La verdad que es un placer siempre estar en contacto con la gente y gracias a vos por la invitación y bueno, por un poco dejarnos compartir un poco nuestra creatividad junto con Dani. Así que más que agradecido y haciendo lo que a uno le gusta, así que mejor todavía. Mejor todavía, mucho mejor. Nos sentimos realmente como en casa, en este espacio cultural que ya, como siempre decimos, lleva 12 años en el aire de Canal 5 Televisión, donde han pasado tantos artistas que obviamente también van enarbolando la música nuestra con sus variantes, con sus versiones y obviamente también reflejando un poco la identidad del hombre del nordeste argentino. Pero nos hermanamos con Paraguay, con el Brasil, porque estamos también a través del Canal 16 en Pilar, la capital del departamento de Nimbucú, en el sur, en el vértice sur del Paraguay, pero también con colegas allí de la zona de Mato Grosso del Sur. Así que gracias a todos aquellos que replican, retransmiten en nuestro programa, porque la idea es justamente contar un poco nuestras costumbres. Vamos a arrancar el programa con un poquito de música y después iremos charlando con Pochi, que tiene un bagaje de recorrido cultural, no solamente por la Argentina, sino también por Sudamérica, por Europa, siendo como músico sesionista, compartiendo con grandes músicos de nuestra cultura y no solamente del género, sino también de otros géneros de la música argentina, con quien ha estado allí Pochi siendo un protagonista clave dentro de la composición musical de estos grandes artistas. Entonces, recordá, www.tv5.com para vernos por internet, el 3794-720984 para dejarnos tu mensaje como siempre. Ivo Rebocio hoy, nuestro director, le mandamos un abrazo grande a Kevin, que nos pudo estar con nosotros, está con alguna afección de salud, pero deseamos realmente que Dios quiera se recupere pronto. Bueno, Pochi, querido, ¿con qué vamos a arrancar? Y contamos un poquito, porque tengo que decir que Pochi es percusionista, productor, compositor, autor, hace todo. Viste, cuando te invitan a comer un asado, bueno, Pochi hace el anfitrión, hace todo. El asado, el asalado. El asado, todo, viste. La ensalada, exactamente. Bueno, Pochi, contame, en este tema, autoridad tuya, contame un poquito del tema. Bueno, este es un disco que estamos ahí terminando, digamos, un proceso largo, pero bueno, siempre es bienvenido cuando el proceso, digamos, tiene que ver con el crecimiento de lo que uno está haciendo, y modificaciones y cosas. Pero es un disco de canciones, echándome, digamos, yo vengo un poco más de la canción, si bien estuve mucho con el rock, con el folclore, con lo latino, pero siempre la canción fue algo atrapante para mí y decidí cómo hacer en este disco llevar la canción, incorporar el chamamé y el rasguido doble en la canción y tratar de que sea un poquito más pop, en el sentido de que, bueno, que pueda abrazar un poco más el sonido que es el latinoamericano. Y son el mundo, digamos, porque es una realidad, es una verdad y una realidad, que la música está latinoamericanizada. Y yo creo que, bueno, que es importante que nosotros, dentro de nuestros folclores, que tenemos toda la influencia, porque escuchamos mucha música de latinoamérica, que por ahí nos vayamos incorporando, ¿no? Y que desde el chamamé, por lo menos, o del folclore en general, tenga esa lectura. Entonces, yo comencé a hacer este disco de canciones, un amigo, Guti, me hizo la propuesta, y me dice, ¿por qué no te hacés un disco chabón? Y un poco me dio cosas, porque, qué sé yo, bueno, le digo, no soy el palo, no estoy hace mucho acá, y bueno, pero después como que tomé la decisión, dije, bueno, voy a tomar mi lectura en cuanto a lo que es corriente ahora, de cuando yo me fui, hace muchos años, y entonces, dije, bueno, y encontré un corriente nuevo, la gente nueva, con nuevos pensamientos. ¿Untra mentalidad? Totalmente. Yo siempre tengo la imagen, digo, corriente, eso es como esa casa antigua, y que entras adentro de esa casa y está totalmente reciclada, y todo, que haces cosas modernas. Bueno, eso es corriente, sigue manteniéndose con ella, su historia y todo, pero hay un modernismo que está bueno, que se lo vea también. Adelante, Pochica, ahora vamos a estar charlando un poquito de eso, porque hay un video que armó Pochica, que está espectacular, que lo vamos a estar compartiendo ese video también, y que tiene que ver con todo este concepto latinoamericanista del cual él habla, y que me parece algo que tiene que ver también con la evolución, con los cambios sin perder, tal vez, ese hilo conductor de la esencialidad, pero dándole esos matices distintos que hacen que se vayan explorando nuevos públicos. Sí, tal cual, yo creo que la necesidad de la gente es escuchar cosas distintas. Porque la música, a ver, la música está todo hecho, ya está todo escrito, pero los tiempos cambian y la gente cambia, y entonces las culturas van modificándose. Entonces yo creo que tenemos que tener también esa visión y esa lectura, y como devolverle a la gente también lo que está pasando ahora, ¿no? Porque se siente identificado, digamos, cantar a una nueva mujer, a un nuevo hombre, a una nueva sociedad, una nueva ciudad. Qué sé yo, cuando me fui el último barrio, yo era muy jovencito, pero el último barrio era Las Mil Viviendas, y vuelvo, creo que después de 30 años, y esto es una ciudad increíble. Entonces, bueno, eso ya es una gran, digamos, la pauta de que todo cambió. Pochi, contame entonces, ¿qué vamos a escuchar ahora? Vamos a escuchar un tema que se llama Mujer Cielo. Es una canción en la cual, bueno, hablo un poco de la nueva mujer, de este despertar de una nueva sociedad, y no de lo social, sino desde lo íntimo de la mujer, como se ve reflejado en un mundo totalmente distinto. Y hablo de esa cosa, de la mujer más pícara, de la mujer más para adelante, que me parece que está bueno un poco contar y resaltar eso. Me encanta, me encanta. Vamos a estar atentos a Lee, Pochi Fernández, junto a nuestro amigo también Dani González, Mujer Cielo. Compartimos. Mujer Cielo del color del río Que navega sobre su destino Su caminante, su caminante y la arena sobre su piel Mujer Cielo del color del río Mujer Cielo de la nueva era Tan vivas, tan despiertas, tan verdaderas Tan temprana lleva la mirada Al lugar donde nace la madrugada Déjame extender mis alas hacia ti Déjame sellar tu silencio Deja que mis manos Vayan dibujando tu cintura Déjame llegar a ti Canta, baila, sé feliz Busca tu camino No hay barreras que saltar Cuando el alba te va hablando Sé, mujer, descúbrete Descubre tu universo Con el mate vas cebando Vas llevando tu sonrisa Carcajadas y empujones Empujones de alegría Déjame extender mis alas hacia ti Déjame sellar tu silencio Deja que mis manos Deja que mis manos Vayan dibujando tu cintura Déjame llegar a ti Canta, baila, sé feliz Busca tu camino No hay barreras que saltar Cuando el alba te va hablando Cuando el alba te va hablando Sé, mujer, descúbrete Descubre tu universo Cuando el alba te va hablando No hay barreras que saltar que nos llena el corazón, en un tiempo donde, escuchaba atentamente Pochi y esto que decías, encontraste una corriente cambiada con su gente tal vez con otra mentalidad también y el protagonismo de la mujer el rol de la mujer que también ha en algún sentido o nos muestra su rol una nueva imagen de este film si, sin lugar a dudas como te dije yo creo que las sociedades los códigos y todo lo que tenga que ver con la convivencia de una sociedad fueron cambiando, sin lugar a dudas entonces yo creo que eso también hace que una sociedad tenga yo a veces digo como un aroma distinto porque la mujer siempre ha sido para nosotros en mi caso ha sido siempre un elemento importante la abuela, la mamá, la hermana las primas, las tías siempre ha tenido un lugar preponderante como lo anima para el músico sobre todo claro y yo creo que bueno un poco lo que voy contando es eso trasladarlo a este tiempo con una con una imagen totalmente distinta más desenfadada más enfadada la mujer más suelta, más relajada y que eso hace a que todo cambie y ocupando espacios espacios que antes tal vez estaban muy limitados o a la mujer se la limitaba mucho en esos espacios que hoy ha llegado claro, sí, sí, sí sin lugar a duda digamos hoy tenemos como más generalizada la apertura hacia las profesiones digamos en la música por ejemplo claro hay cosas que me parecen increíbles por ejemplo en un escenario usted va si hay asistentes sonidos que son mujeres las mujeres están tirando cables están enchufando bueno esas cosas son buenísimas yo creo que también había una necesidad en los deportes en todos lados y eso hace también que haya un cambio en la musicalidad en lo que nos está pasando actualmente por lo menos lo que yo veo de corriente seguro que sí Pochi, ¿hace cuánto he conectado con esto del mundo de la música? me imagino que nos tenemos que retrotraer bastante en el tiempo ¿no? sí no, sos joven pero digo que no es que empezaste ayer no, no, no comencé muy joven yo a los nueve años ya tenía digamos la visión de que en mi vida iba a ser la música mis padres han sido muy melómanos eran escuchaban mucha música ¿Dónde sos? de acá de corriente de corriente de la capital nací a cuatro cuadras acá ah, mirá Belgrano y Pago Largo Belgrano y Pago Largo es largo así que sos muy amante del candombe de nuestra música claro, sí y digamos yo tengo como muy fresca la memoria en ese sentido con mi gente del barrio que sigue siendo siguen siendo mis amigos y bueno comparto siempre con ellos uno no se va nunca al barrio diría es verdad diría el gordo Troilo sí, sí, sí y te digo que que sí digamos yo a pesar del tiempo que estoy que estuve afuera de volver y encontrarme de vuelta con todo este revuelo de información tenemos una cantidad de información impresionante y bienvenido sea y encontrarme con músicos nuevos muy buenos músicos gente que que canta muy bien tanto hombres como mujeres que cantan espectacular y bueno empezar a amigarse un poco con con ese medio de vuelta bueno vamos a compartir un par de fotitos vamos a compartir un par de fotos entonces después nos entramos un poquito más a lo que es específicamente también el trabajo empezás a hacer con el chamamé y el video que vamos a presentar pero Ivo si tenemos las fotos ahí mostramos rapidito vamos a ir haciendo un repaso hacemos una pausa Ivo contame acá esta foto esa foto fue en cemento cuando estábamos presentando el disco anterior a Libertinaje que yo creo que para mí fue el mejor disco fue Don Leopardo un disco lo disfruté mucho porque Don Leopardo fue mi vuelta a Bersuit no había una cuestión de salud no la había dejado y vuelvo con Don Leopardo que es un disco que bueno que fue un poco inspirador y alentador de todo lo que venía de Bersuit y bueno volverme a sentir digamos parte de la línea porque aparte fue mi primer grupo fueron mis primeras amigos nada más ni nada menos claro estudiábamos juntos en el en el Conservatorio de Música Popular en Avellaneda y ahí bueno dijimos che vamos a una banda y bueno salió eso lo primero fue la palangana y después se llamó Bersuit Bersuit vamos a la próxima vamos a la próxima Ivo hacemos un repasito rápido esta foto esta foto la verdad que fue también algo muy bueno fue mágico porque lo disfruté de una manera increíble yo estaba viviendo antes de venir a Corrientes vivía en Córdoba estuve en las sierras en Villa Yardino y ahí me reencuentro con Javier y bueno estuvimos ahí tocando acompañando en su trabajo en Villa Yardino y la verdad que fue algo increíble porque fue juntarnos y y subir a la escena así fue que maravilla tenemos una o dos fotitos más a ver para para compartir igual y avanzamos y aquí uy eso fue que bueno fue con con la Sole eso fue en Arequito mirá jovencita la Sole sí eso sí en los comienzos jovencita este un momento para mí fue un momento increíble porque siempre fui muy agradecido en ese sentido la Sole ha sido muy generosa y con todo el grupo y y aparte era un momento que me divertía mucho haciendo eso fue post-versuit mío y tenía ganas de volver un poco al folclore y y bueno se dio esa esa gran posibilidad y era un momento que realmente nos divertíamos muchísimo en todos los shows mirá que teníamos muchísimos shows y había una energía increíble y la pasé muy bien con la Sole la verdad y con todo ese grupo de gente que conocimos mi amigo con los músicos con los tres músicos eran de La Rosa y otros tres que incorporamos que estábamos en Buenos Aires qué belleza no sé si quedó una más creo Ivo a ver para para compartir ahí está eso fue un Luna Par con Luciano Pereira Luciano fue el músico que el cantante que que más estuvo estuve casi ocho años y pico estuve con él eso fue un Luna Par y veníamos también de muchas muchas giras bueno también es un artista que yo respeto mucho es muy talentoso es muy profesional la verdad que siempre he tenido un lugar importante también dentro de las filas de la banda de Luciano y teníamos ciertas libertades que nos que nos daba como para poder trabajar digamos en lo nuestro que cada uno ponga su impronta por decir así y y si la verdad que fue un momento muy muy bueno muy bueno Luciano la verdad que orgullosos de saber que sos correntino y que has estado también con estos grandes músicos generosos por cierto de nuestra música vos también sos un grande de hecho hiciste tu gran aporte en estas bandas con estos artistas y ahora vamos a hacer una pausa una breve pausa vamos a seguir compartiendo un poco más de la música que nos trajiste de regalo hoy junto al amigo Daniel González también gran músico aquí de nuestro medio vamos a hacer la pausa tradiciones recuerden que se repite todos los lunes a las 11 de la mañana por canal 5 televisión sintonía 22 en giga red en el analógico 17.6 en el digital www.tv5.com y este programa lo vas a ver reflejado en nuestro canal de youtube ahí el link en canal 5 tv el canal de youtube en nuestra lista de reproducciones que es justamente tradicionales la pausa ya seguimos distri pack servicio de distribución y logística corrientes chaco y formosa distri pack servicio de distribución y logística su paquete llega rápido seguro y bien protegido distri pack distribución y logística contacto 3794 63 16 78 en la esquina de cada barrio bien puro presente está buenos precios andas buscando a bien puro vas a llegar trabajamos con los productos con la más alta calidad jabón cloro desodorante suavizantes y muchos más somos líderes en la limpieza e higiene para el hogar y ahora en toda nuestra provincia che y a vos pa como te gusta y bien puro pues che amigo a bien puro vas a encontrar estamos en la feria forest life que tiene que ver con la energía y la tecnología aplicada a la forestación esto nos va a servir mucho para correr ahora vamos al stand de energía y tecnología mira yo no 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 Proveeduría de la Asociación de Empleados Públicos de Corrientes. Atención de lunes a viernes de 8 a 12 y de 16.30 a 20.30. Los sábados de 8 a 12. Curuzucuatía 1.458, teléfonos 444-4119, celular 379423-3573. Proveeduría de la Asociación de Empleados Públicos de Corrientes. Luthier, Eduardo Javier La Rosa, reparación de instrumentos musicales, de cuerdas pulsadas, cuerdas frotadas, afinación de acordeones, bandoneones, fuelles a medidas e instrumentos musicales personalizados. Luthier, Eduardo Javier La Rosa, Facebook Eduardo Javier La Rosa Crepi, celular 3794-053421. Después de esta pausa en tradiciones seguimos disfrutando de la música de nuestra tierra, pero con esto que decía Pochi también, con distintos matices, también yendo y abordándola por ese nuevo pensamiento también de una sociedad que va cambiando en el tiempo. Ya lo decía, a ver, un clásico también del cancionario popular, Corrientes soñadora, ¿no? El cielo sigue siendo el mismo, pero la Corrientes ha cambiado a diferencia de esa imagen que tenemos de esa Corrientes del ayer, ¿no? Pero ese cielo sigue siendo el mismo. La idea, el concepto de la esencia de nuestra cultura, de nuestra identidad, nuestra manera de ser, está allí en la savia que corre por nuestro interior, pero obviamente la sociedad va sufriendo cambios y obviamente esos cambios también se lo va viendo reflejado en este trabajo de estos grandes artistas que van contando en la forma de ir mostrando nuestra música, ¿no? Bueno, Pochi, vamos a seguir, si te parece, musiqueando un poquito más este domingo. Buenísimo. Bueno, vamos a hacer un tema que se llama Minua Tarahui, que también habla de, en cuanto a la esencia, digamos, de cómo la mujer se va desenvolviendo y qué lugar realmente ocupa, no solamente en la sociedad, sino qué lugar ocupa en un matrimonio o en una pareja. Y, digamos, yo no quería quitar y dejar de lado ese costado del romanticismo que tenemos nosotros y un poco, bueno, darle ese vuelo de sensaciones que tiene uno cuando está con una mujer, ¿no? Así que, me parece, eso es lo más... Tenía ganas también de contar eso a manera de canción y a manera de chamamismo. Mi Nueva Tarahui, un tema de autoría de Pochi Fernández. Compartimos. Uno, dos, tres, cuatro... Sabe que estás muy dentro de mis sentimientos que solo sabe Dios. Tuya, tuya, tuya es mi vida, cura la herida que el tiempo nos dejó. Ángel que despertó, cubriéndose con alas de algodón, el viento trajo la luz. Y ese perfume de azar, y ese perfume de azar, y ese perfume de azar, y ese perfume de azar que hay en vos. No, 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 no Desnuda la ternura, que desnuda la ternura al despertar. Sabes que tu cuerpo es un templo, que ha escuchado los rezos en cada despertar. Siento que a pesar de los tiempos, uno busca el encuentro de aquello que no está. Cuenta sobre tu cielo el aroma de tu cuerpo tan sensual. Frisa, así es tu sonrisa, que en un vuelo te acaricia, que en un vuelo te acaricia al pasar. Descate conmigo, no me sueltes por favor. Hazme tu camino de sol a sol. Mujer, mi tarahui del nuevo tiempo. Que desnuda la ternura, que desnuda la ternura, que desnuda la ternura al despertar. Mujer, mi tarahui del nuevo tiempo. Qué lindo, hermosa musicalidad y obviamente hermosa letra también que nos comparte Pochi. Tenemos que seguir avanzando, ¿eh? Dale. Porque lo que tenemos es muchas ganas, lo que no tenemos es mucho tiempo en el programa, digamos, ¿no? Felísimo. Elige y el Facebook de nuestro amigo Pochi Fernández, arroba Pochi Fernández, arroba Pochi Fernández, para poder encontrarlo en el Instagram y en el Facebook. Pochi, si te parece, compartimos este video y después me comentás brevemente acerca de esta producción, esta realización. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Siento una guitarra, siento un bandoneón, un acordeón Sonando en la calle Siento ese perfume de azar Ese aroma que se mezcla con la gente de mi calle Siento que la música está en la calle Siento que la música está en la calle La conocí caminando, su brillo me fue atrapando La calle me presentó un gran amor, un gran milagro Y aunque no sea chamamecero, soy músico bien correntino Tranquilo como el gran estero, tocando guitarra con madre el domingo Firme canto como hornero, como el para nada es sencillo También soy otro musiquero que anda cantando y piensa distinto Amante de esa puca y voy en patineta y tomo cosito Algunos me dicen rapero pero acá en mi pago te dicen chamigo Amigo de grandes cantores, sonando en los celulares La música está en la calle, pasea contenta, conquista lugares Algunos comparten en bares, cantinas bailantas, la gente disfruta Viento que abraza, enamora, que sana, que cura y que no deja nunca Unimos las almas a un canto, una melodía pura Amor de guitarras y congas con voces bien fuertes abrazando la luna Siento una guitarra, siento un bandoneón, un acordeón sonando en la calle Siento ese perfume de azar, ese aroma que se mezcla con la gente de mi calle Siento que la música está en la 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 calle Lai, 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 la Está en la calle Cuando nos juntamos con los muchachos, con Bayo, con este muchacho retasmoso Y planteé la idea de este tema, de esta canción que es música en la calle Y bueno, no había muchos libretos Porque era solamente eso, digamos, la música está en la calle Y bueno, fue todo muy mágico porque la verdad que también encima Se grabó y se trabajó en la calle que está ahí al costado del Pi-11, digamos Edison, ¿no? Pasaje Edison Y bueno, que es una calle que yo pasé mi infancia ahí, digamos, ¿no? Jugando ahí en el Pi-11 y en esa calle... Con edificios emblemáticos en la zona Claro, entonces es como que cerró todo el círculo de ese momento mágico, por decir así, ¿no? Y bueno, que es un trabajo en el cual acá un poco yo reflejo esto de lo que está pasando, digamos, en Corrientes Que hay una música que está flotando en el aire, como dice la canción, y que todavía no la estamos bajando Y ahí nos encontramos, como en este caso, bueno, la participación de Diego Gutiérrez En el acordeón de Adán Rojas, un chico que hace trap, que es correntino Que tiene una movida interesante y que se prestó de una manera muy generosa también Y con él hemos hecho la letra de música en la calle Él trabajó la parte del trap y yo el resto de la música Y bueno, fue algo muy lindo, muy mágico También la cofradía de San Baltasar que se presentó, que se prestó Y pusieron un hondón tremendo y nos divertimos todos Y bueno, y que ayudaron a terminar como de contar ese cuento, ¿no? De que la música está en la calle y que tenemos que darnos cuenta de que por ahí está pasando todo, ¿no? La calle es la vivencia, la vida, es el mundo que tenemos interno Y que lo llevamos a la calle siempre de alguna manera Entonces, para mí, ese fue la, digamos, el espíritu de esta canción Enseguida continuamos con estas canciones, estas músicas que llegan al alma Pochi, nos aguardás un ratito más Y ya estamos en la parte final de Tradiciones en el último bloque La pausa y ya seguimos DistriPack, servicio de distribución y logística Corrientes, Chaco y Formosa DistriPack, servicio de distribución y logística Su paquete llega rápido, seguro y bien protegido DistriPack, distribución y logística Contacto 3794-63-1678 En la esquina de cada barrio, bien puro presente está Buenos precios andas buscando, a bien puro vas a llegar Trabajamos con los productos, con la más alta calidad Jabón, cloro, desodorantes, suavizantes y mucho más Somos líderes en la limpieza e higiene para el hogar Y ahora en toda nuestra provincia Che, y a vos pa' como te gusta Y bien puro pues che amigo A bien puro vas a encontrar Estamos en la feria Forest Live Que tiene que ver con la energía y la tecnología aplicada a la forestación Esto nos va a servir mucho para correr Ahora vamos al stand de energía y tecnología ¡Gracias! B challют. B***ra 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 Proveeduría de la Asociación de Empleados Públicos de Corrientes. Proveeduría de la Asociación de Empleados Públicos de Corrientes. Proveeduría de la Asociación de Empleados Públicos de Corrientes. Proveeduría de la Asociación de Empleados Públicos de Corrientes. al ser especial, por esto justamente donde parece que no tenemos tiempo, como en la semana que andamos más corriendo con la vorágine de las actividades, pero el fin de semana hace que nos levantemos más tarde y obviamente arranquemos con el mate más tarde y obviamente con el almuerzo, recibiendo a la familia. Y si estamos solos, también eligiendo la compañía al abrigo de este Ñanderecos, como nos gusta decir, nuestras cosas, nuestras costumbres. Bueno, querido Pochi, estamos prácticamente ya yendo por, transitando, cabalgando este final del programa y bueno, me gustaría introducir este último bloque con alguna de tus otras canciones. Bueno, vamos a hacer mi ciudad. En realidad se llama Solo el canto de mi gente, pero todo el mundo lo conoce como mi ciudad. Esta es una canción también muy especial. Yo tenía 20 años cuando yo me fui de acá y esta es una canción que yo la compuse cuando me iba en el tren para Buenos Aires. Ahí papel, birome y la guitarra, me puse a escribir esta canción, que con esta canción me fui, digamos, ¿no? Como una manera de llevarme corriente conmigo y con esta canción volví, por decir así. Y la verdad que, bueno, tiene, para mí tiene mucho, mucho sentimiento porque, como te decía, me acompañó toda la vida. Claro, mientras cantabas mi ciudad donde estés, en esa situación de desarraigo, es como que te sentías un poco en ese lugar. Claro, y también me ayudó a esto que vos decís, me ayudó a no sentirme, no sentir el desarraigo, ¿no? Uno, a pesar de que siempre fui, por ahí, un músico, un artista que muy poco volvía a corriente, pero, bueno, con mi carrera y, bueno, entonces tuve muy poco tiempo de volver. Pero siempre esta canción me acompañó, ¿no? De una manera así como muy íntima. Así que, bueno, vamos a hacer solo el canto mi gente. Compartimos entonces Pochi Fernández con nosotros. Vamos. Mi ciudad es el canto de mi gente Que despierta en la mañana A una guitarra Es el mate, compañero Es el caminar, chabamesero Que recorre las costas del Paraná Corrientes, ponte y sapucay Es noble y fuerte como la tala Es tiempo y brillo como el dorado Corrientes, ponte y sapucay Corrientes, ponte y sapucay Corrientes, ponte y sapucay Con el ser de la mañana Mi ciudad es el centro y la costanera es recuerdo y tradición Es alegría y carnaval, es esteroso y leyenda de lagunas y bomberos Y en las noches de primavera serenatero Corrientes y esta es espinillo, es el verano que bronce al niño Y es pesebre el Navidad Y es el chamigo 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 Me encantó realmente justamente esa expresión en esta hermosa canción Bueno Pochi, quiero agradecerte especialmente porque te llegaste hasta acá Contame acerca de esto último que estás haciendo Que escuchamos un poquito hoy Si ya tenemos, se está trabajando sobre artículos Si me lo querés contar Acerca, vinculado con otro chabón Mirá, este es un disco que estamos ahora pronto a terminar A veces los tiempos de la música, los tiempos de la vida son otros A veces nosotros queremos ya pero bueno A veces como te digo Esto es un crecimiento es como un hijo Y hay que dejar que eso tome su ritmo normal Su cauce y su crecimiento y su proceso Y yo creo que bueno ahora por fin estamos prestos a terminar este disco Que lo digamos titulado posiblemente el portal Porque es una apertura algo nuevo, algo distinto Y con otra forma de empezar a comunicarse con una gente Desde nuestro lugar de la música Y bueno, el portal yo creo que en muy poquito tiempo va a estar ya en las plataformas Y así que disfrutando de eso Y también ya comenzamos a trabajar en un nuevo show también, digamos A ver contame un poquito de eso Y la verdad que este show va a tener matices interesantes Porque también quiero incorporar un poco un sonido electrónico dentro del show Y bueno, invitados también con mucha jerarquía y con mucha personalidad No hay así todavía nombres Pero va a haber invitados Y bueno, donde también tengo la intención de lograr, digamos Poder divertirnos mucho musicalmente en el escenario y en los shows Porque yo creo que por ahí pasa la historia Tratar de divertirse, pasarla bien Y de esa manera tratar de transmitir a la gente lo que a nosotros nos pasa Y así estamos ligando ya al final de Tradiciones Creo que es un tema más pendiente, ¿no? En la cuenta me parece que es un tema más pendiente Y cerramos con ese tema Cerramos el programa porque ya se nos ha ido el tiempo Cerramos con este tema Agradeciéndote nuevamente Pochi, de todo corazón tu presencia Al contrario, para nosotros, para Dani, para mí Un placer de estar acá Dani es parte de este proyecto Lo mismo que el Chino Fernández, Guillermo Miculás y Arturito Torres Bueno, son parte de este proyecto Y bueno, estamos empezando a acercarnos un poco de las canciones Y bueno, empezar a conectarnos nuevamente Gracias Pochi Bueno, vamos a hacer este tema Que se llama Tu cuerpo es un cristal Y bueno, que tiene también todo lo de una canción Un poquito más pop quizás Pero llevado al chavo a menos La verdad que ha sido un gusto, ¿eh? Compartir con estos amigos músicos que nos visitaron hoy en Tradiciones Y con la trayectoria que tienen En el caso también de Pochi, ¿no? Ese baje cultural y musical Gracias por acompañarnos Nos vamos a reencontrar el próximo domingo Gracias querido Dani, ¿eh? Por estar también Un gran saludo a mi querida amiga Verónica Que siempre está en el corazón también Así que nos vamos y cerramos con Pochi Fernández Tu cuerpo es un cristal Gracias por acompañarnos Hasta el domingo que viene ¡Gracias! 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 ¡Vivable! ¡Gracias! Viva ¡Viva ¡Viva! Viva El mundo que llevas por dentro Deja atrás tu pasado Hoy tu destino te ha marcado Un nuevo rumbo, una oportunidad Una manera de cambiar Tu pelo brilla como el pan Tu sombra baila con un antifaz El ritmo de tu cuerpo me hace mal Y tu sonrisa se lo lleva al viento Y tu pelo brilla como el mar Tu sombra baila con un antifaz El ritmo de tu cuerpo me hace mal Y tu sonrisa se lo lleva al viento Y va Y va Y va El ritmo de tu cuerpo me hace mal